¿Qué sería de nuestra vida si por cosas del destino ya no pudiéramos ver? ¿Cómo experimentaríamos el mundo? Estas experiencias las podemos vivir con Red Inclusión, que a mano de su líder, Andrés Carmona, nos va a explicar más acerca de estas experiencias. Andrés, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Realmente pues Red Inclusión se crea de acuerdo a las necesidades que vemos al compartir con una persona que tenemos como amigo invidente. Entonces, entre mi esposa y yo se nos empiezan a ocurrir cómo podríamos ayudar a las personas para que las personas que tienen alguna condición visual no se vean como personas especiales, sino que simplemente son personas que no ven con los ojos, pero que tienen otras formas o han desarrollado sus sentidos de otra manera para poder observar también el mundo. Entonces, se nos ocurre la idea de Red Inclusión, ya que la palabra Red para nosotros tiene dos significados. El primer significado para nosotros es una red que crea conexiones para sensibilizar a las demás personas o a los invidentes, que cuando una persona por desconocimiento no sabe cómo manejarlo, o no sabe cómo tratarlo, la persona invidente o la persona con la condición no se sienta atacado, sino que sienta que realmente es un desconocimiento y que tenemos que entrar a sensibilizar. Entonces, la labor de Red Inclusión es sensibilizar tanto a las personas invidentes o a las personas que tienen una condición de visión, como a las personas que no tenemos ninguna condición. ¿Creen que hay mucho que mejorar aquí en la ciudad para las personas invidentes? Sí, realmente hemos encontrado una problemática, por ejemplo, en esos caminos que hay en las aceras, que son separados por baldosas, entonces muchas veces las personas vienen caminando con su bastón guía y se tropiezan con esas baldosas y tienden a enterrárseles por acá. Otra situación es que muchas veces las medidas están dispuestas en la acera, entonces tiene que haber un poste también, pero adicional tiene que haber la línea guía para el invidente. Entonces, ¿qué hace? Planeación o no sé quién lo hará, ponen el poste en toda la mitad de la guía. Entonces, el invidente viene y cuando menos piensa se encuentra un poste. Muchas veces se acabó, tuvieron que poner el contador o cualquier cosa y se acabó la línea guía y nadie más la volvió a poner, entonces es un abismo para la persona. También los semáforos han dejado de ser una ayuda porque se les ha acabado el sonido, hay muchos que no están funcionando como deben funcionar para una persona que lo necesita o que no puede ver el semáforo como tal. ¿Y cómo se están integrando ustedes con el tema del turismo? Nosotros en la fundación, la sede de la fundación que queda en Girardota, tenemos un lugar de hospedaje donde brindamos también esta experiencia para que las personas se pongan por un tiempito, 45 minutos, en los ojos del otro y trabajen totalmente vendados unos procesos que nosotros naturalmente siempre hacemos, pero no somos conscientes porque tenemos muchas distracciones al tener la visión. Nunca podemos saber cómo ve el mundo el otro si por un momento no nos ponemos en sus zapatos o en este caso en sus ojos. Piénsalo, lo esencial es invisible a los ojos, porque el Consejo somos tú y yo.